Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Trip, en donde los líderes empresariales de las compañías más importantes de Colombia nos comparten ideas, consejos y recomendaciones sobre el mundo del management, el leadership y el emprendimiento. Esta es una serie que hemos diseñado entre la TEM y BMW con el fin de mostrarles a todos ustedes cómo se conducen las empresas más importantes de Colombia, siempre abordando temas importantes relacionados con sostenibilidad, innovación, tecnología, competitividad, pionerismo, entre otros. Hoy tengo un súper invitado, voy a estar recorriendo las calles de Medellín con él, él es Miguel Moreno, es el presidente del negocio de cafés del Grupo Nutresa. Por cierto, el Grupo Nutresa es la compañía más sostenible de alimentos en el mundo. Vamos a recogerlo, a recorrer las calles de Medellín con él y hablar un poquito sobre innovación, competitividad, sobre sostenibilidad y sobre todo lo que vienen haciendo en la estrategia de cafés desde Nutresa para el mundo. Vamos por él. Colombia es un país cafetero, es un producto que está en nuestro ADN. Por eso en este episodio de Business Trip he invitado a Miguel Moreno. Miguel Moreno es el presidente del negocio de cafés del Grupo Nutresa, que por cierto, el Grupo Nutresa es la empresa de alimentos más sostenible del mundo. Miguel, qué bueno tenerte en Business Trip acá a bordo. ¿Cómo estás? Bien, hombre, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarte y tremenda esta experiencia en este carro. Listo. Vamos a recorrer Medellín y que hablemos un poquito de sostenibilidad, de negocios, de calidad y de demás temas. Claro que sí. Y antes de que empecemos a hablar de todos esos temas, Miguel, quisiera que nos contaras un poquito más de ti. ¿Quién es Miguel y cómo llegas a la presidencia de Cafés del Grupo? Muy bien, hombre, Camilo. A ver, Miguel es el hijo de Ana María y de Hernán, el esposo de María Camila, el papá de Alicia de Eulalia y el hermano Andrés. Esa es mi composición familiar central y me siento muy honrado incluso de que he tenido una vida muy rodeada de mujeres. Mis papás se separaron cuando yo era pequeño y me crié casi siempre con mi mamá. Y hoy, pues como ves, estoy con mi esposa, dos hijas y mucha mujer en mi vida que me ayuda mucho en mucha formación y en desarrollo. Me preguntas cómo llegué, digamos que yo arranco mi carrera profesional en Corfinsura, una empresa que hoy hace parte de Bancolombia. Ahí tuve varias responsabilidades y luego de seis años en Corfinsura tuve la oportunidad de pasar al Grupo Nutresa, a evaluar algunos proyectos y ahí, bueno, una carrera que ya va acercándose a 18 años en diferentes posiciones en el grupo. Bueno, empezaste muy desde el mundo de las finanzas, desde el mundo de los números y demás. ¿Cómo llegas al mundo del café, que es espectacular? Que cuando uno piensa en Colombia, uno siempre piensa en café. ¿Cómo llegas a ese mundo? Bueno, efectivamente sí. Mi inicio profesional fue más en las finanzas. Y luego de varias responsabilidades en el grupo, tuve el privilegio de tener grandes jefes que cada vez me dieron la oportunidad de ser más integral. Entonces, de ir asumiendo diferentes participaciones en el grupo en temas humanos, temas comerciales, temas de operaciones. La última responsabilidad antes de pasar al negocio de café fue que la adquisición que hicimos en Estados Unidos de una compañía de galletas me dieron la responsabilidad de liderarla durante tres años y medio. Y eso me dio ya muchas más bases para, en teoría, poder asumir un negocio de manera integral. Y unos cambios se dan en el grupo con la jubilación del doctor Carlos Enrique Piedraíta. Y bueno, una de las oportunidades estaba en café y pensaron que yo tenía ahí el perfil y las competencias. Y eso ya hace siete años. ¿Qué tal esos siete años? ¿Principal aprendizaje en esa presidencia? Yo diría que el principal aprendizaje que he tenido lo enfocaría en la responsabilidad de una comunicación efectiva del líder. Nosotros tenemos equipos de alto desempeño, muy diversos, actuando en muchas cosas a la vez. Y lograr una efectiva comunicación y conexión entre lo que uno comunica para que las cosas, no solo lo que uno comunica, lo que todos comunicamos, las cosas se hagan de manera efectiva. Es un tema que yo resaltaría. Miguel, tú eres un ejecutivo joven. Uno mira el equipo directivo del grupo. Me atrevería a decir que eres el más joven de todo el equipo. Y ya son siete años y estás al frente de uno de los negocios importantes, que es el de café, que es el producto nacional colombiano. ¿Cuál crees tú que ha sido el diferencial en tu carrera profesional que te permite haber desarrollado unos skills distintos, un diferencial diferente para estar en esa presidencia y llevarla con éxito como lo has hecho en este tiempo? A ver, yo diría que ha habido una mezcla de un poco de todo. Arrancar por el trabajo con esfuerzo, ética, respeto, mucho juicio en estudiar y entender. Segundo, yo diría, y lo conecto con lo que decía ahora de la comunicación, me he caracterizado por manifestarle a las personas con las que he trabajado como planes de carrera y cosas que creo que puedo contribuir y lograr. Y creo que eso es un mensaje que me gustaría dar. A veces hay que contar lo que uno cree que puede lograr para que bien sea le den guías de qué ajustar o por qué no las personas que están alrededor de uno sepan que uno quiere eso y que uno se está preparando para eso y lo tengan en cuenta. Tercero, he estado rodeado de gente muy buena, gente muy valiosa, que me ha dado oportunidades y afortunadamente he sabido retribuirlas. Y yo no puedo desconocer la suerte. La suerte es un factor fundamental. A veces uno está en el momento correcto y eso influye. Oye, hablemos un poquito del año pasado y hablemos de cómo va el grupo y específicamente hacerle double click al negocio de cafés. ¿Cómo va el negocio hoy? Bueno, digamos que el año pasado fue un año atípico para todos, absolutamente inesperado. Y lo primero que quiero destacar es el orgullo de pertenecer a este grupo y cómo la actuación fundamental fue primero vamos a cuidar la gente, vamos a cuidar la salud de nuestra gente. Hicimos muchos ajustes en nuestros procesos de operación para garantizar la seguridad de todo el mundo. Segundo, ser parte de la solución. ¿Cómo nos involucrábamos en lo que el país ha estado viviendo para poder ser parte de la solución? Y yo destacaría como tercero seguir siendo capaces de proveer alimentos a la sociedad. Somos una compañía que afortunadamente por estar en el mundo de los alimentos no tenía restricciones de operación, pero era fundamental poder garantizar nuestras cadenas de abastecimiento, seguir operando con la gente sana para poder seguir entregando productos. Entonces, bajo esas tres premisas fue que operamos. Y fue un año no exento de retos. Digamos que nuestros productos se consumen tanto en el hogar como fuera del hogar. Nosotros somos un negocio que hoy es más grande afuera de Colombia que en Colombia. Y lo que fue consumo fuera del hogar se vio afectado, pero hubo aumento de consumo en el hogar, especialmente en Estados Unidos. En Colombia hubo algunos aumentos, pero no tanto. Y al margen de situaciones que tuvimos por costos que representó la pandemia y algunas volatilidades de materia prima, yo diría que en resumen fue un año bueno para el negocio de café. Oye, estamos justo a un año de cuando empezó la pandemia ocasionada por el COVID-19. Oye, ¿cómo asumes tú como presidente de uno de los negocios importantes del Grupo Nutresa esa noticia? Y quisiera que nos contaras un poco, oye, el llamado de tu jefe mayor, la reunión con tu equipo de colaboradores, de Cambia Todo, porque esto no estaba en el DOFA de nadie, o sea, no estaba en la planeación de nadie. ¿Cómo se asume eso? ¿Cómo lo viviste tú como líder y como presidente del negocio de cafés del grupo? Bueno, primero decirte que en el grupo nosotros partimos de un principio que es la autonomía con coherencia estratégica. Entonces, esa coherencia estratégica, esos principios que te dije ahora, fueron la esencia de actuación que en todas las unidades de negocio teníamos. Ese cuidado de la gente, a garantizar los alimentos, esos temas. Luego ya el interior de nuestro negocio, para mí era muy importante materializarlos de acuerdo a la cultura nuestra. Y nosotros lo que nos enfocamos en hacer fue aplicarlos, pero acercándose a la gente desde la virtualidad. Yo diría que era como ese mayor objetivo. Entonces, como teníamos una cantidad de personas administrativas en casa de una manera distinta, entonces tratamos de crear unos espacios de cercanía virtuales, pero donde pudiéramos conversar. Incluso yo te digo que creo que me reuní hasta más que antes. Entonces, me atraté de acercar un poco más a las plantas ahí, sí, físicamente, porque yo sí quería que ellos supieran que ahí estábamos. Entonces, no podía. Que estaba su presidente. Correcto, correcto. Entonces, recorrer la planta, saludar a la gente, ver que los protocolos estuvieran funcionando. Yo diría que esa es la esencia. La esencia de mostrar que nuestra principal preocupación era por la gente, pero nosotros cuidamos a la gente, garantizando a su vez la sostenibilidad del negocio. Teníamos que transmitir este mensaje. Hay que seguir operando, porque en la medida que operemos, podemos seguir siendo sostenibles. El mensaje del presidente del grupo, ¿cuál fue? A ustedes, los presidentes de todos los negocios, ¿cómo fue esa junta? Fue principalmente enfocada en los principios que ahora te mencionaba y asimismo se creó un comité, llamémoslo una torre de control de emergencia con reuniones diarias compuesta por personas de las diferentes unidades de negocio y de los procesos transversales para estar muy alerta a todos. Entonces, el mensaje de él fue un mensaje de vamos a cuidar la gente, vamos a garantizar la sostenibilidad de estas empresas y actuemos desde cada negocio en esta línea y ya con la autonomía que cada uno considera. Miguel, yo creo que el COVID y lo que pasó en 2020 nos marcó a todos. O sea, nos hizo cambiar, replantear muchas cosas y demás. En esa dirección, ¿cuál crees tú o cuáles son los skills que debe tener el líder de hoy? Porque yo creo que hay muchos líderes que se crearon a través de la pandemia y otros que fueron puestos a prueba. Sí. A ver, yo voy a volver a hablar de una palabra que me van a oír mucho y es... El primero es la comunicación. Yo pienso que vivimos en un mundo de tal desborde de información que ser muy claro en qué momento comunicar, cómo comunicarlo, a quién comunicarlo, cómo motivar a esos equipos a que repliquen esos mensajes es muy importante. Un segundo mensaje es la integralidad. Pienso que a veces perdemos un poco de vista la integralidad de lo que las cosas impactan. Y para mí eso es muy importante, que yo lo muestre y lo tenga, pero que el equipo sea consciente de que cualquier cosa impacta en otra. Te resumiría en esos dos factores por ahora. Oye, ¿hiciste alguna compra, alguna adquisición de algo que si no hubiéramos estado en pandemia no hubieras comprado? Sí, hombre. Si hubo algo, digamos que en mi vida yo digo que hay tres pilares fundamentales que son mi vida profesional, mi familia y mi deporte. A mí me gusta mucho correr. Soy un apasionado de las maratones y llevo 10 años corriendo. En pandemia la situación se complicó de salir a correr afuera y yo tenía una banda muy buena. Hice un cambio por una muy buena. Una muy buena que es espectacular porque me facilita mucho la vida, me permite hacerlo en la casa, sin invertir tiempo, muy seguro, con una cantidad de información que ni me imaginaba que podía tener. Entonces yo diría que ese fue mi gusto de la pandemia, darme ese gusto de poder tenerlo. Y alineado al deporte. Alineado al deporte. Alineado al deporte. Sí, 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 sí. Oye, te voy a proponer un cambio de tema. Entonces quiero que hablemos ya de sostenibilidad, que hablemos un poquito de calidad. El grupo Nutresa es la empresa de alimentos más sostenible del mundo, ¿cierto? Ya ustedes tienen varios reconocimientos, varias certificaciones, varios sellos que dan cuenta de ello. ¿Cómo se es sostenible? Y antes de que me respondan el cómo es sostenible, quisiera tu definición de la palabra sostenibilidad. A ver, yo diría que mi definición de la palabra sostenibilidad es cuando hacemos, cuando actuamos siendo conscientes de que las decisiones que tomamos van a tener un impacto importante en las personas y en el planeta para mucho más adelante. Entonces debemos tener un actuar responsable y consciente de que aquí estamos es dejando un mundo mejor para los que vienen. Eso que dices efectivamente es una particularidad del grupo. Hace nueve años somos parte del Dow Jones Sustainability Index y hace dos hemos sido reconocidos como la empresa número uno, lo cual nos hace sentir muy orgullosos. Nosotros trabajamos las sostenibilidades de los diferentes pilares, lo económico, lo social y lo ambiental. Y eso es que cada actuación que tenemos vaya a ser, ojalá, una mejor práctica. Y actuando de manera responsable de cara a esos tres frentes que te menciono. Esa es como la base esencial de lo que creemos y trabajamos en la sostenibilidad en el grupo. Ok. ¿Cómo se es sostenible? A ver, yo creo que uno es sostenible cuando tiene un actuar enfocado en que las decisiones no solo impacten el corto plazo, sino que tengan un justo balance entre lo que tienen que generar en el corto, en el mediano y en el largo plazo y teniendo en cuenta el impacto que causan en todos los públicos de interés, no solo en lo económico. ¿Y cómo se lleva ese equilibrio en todo eso? Es decir, ser sostenible con el ambiente, pero también con la gente, con las personas, con los colaboradores, grupos como los de ustedes que tiene tanta, tanta gente. ¿Cómo hace uno para que también ese ADN, esa sostenibilidad, esa llama que ustedes tienen, todos los colaboradores, precisamente llegue a todos los rincones del grupo? A ver, eso es un tema que tiene un trabajo cultural que toma tiempo, pero yo te diría que la principal razón es el compromiso de hacerlo y el compromiso de ser consciente que hay algunas decisiones que, como dices, en algunos de los frentes van a ir en contra del otro, pero sabiendo tener un balance entre el impacto que van a tener en los diferentes plazos de tiempo, es capaz uno de ir tomando esas decisiones, también comparándose con el mundo, retándose, midiendo qué está queriendo la gente y escuchándola, entonces con apertura al cambio. Yo creo que en eso te resumo cómo puede uno ir logrando ese balance de actuación y quiero decir que desde el perfil de inversión es un grupo que piensa en el largo plazo, entonces a veces toca con gusto tomar esas decisiones hacia el largo plazo. Y hablemoslo un poquito también desde el punto de vista de la responsabilidad social, porque como lo decías ahorita, en varios frentes, es un tema hacia la ciudad, hacia los países, hacia la gente, pero también muy enfocado hacia la sociedad, hablemos un poquito de eso. Yo soy un convencido de que el rol de la empresa privada en la sociedad es fundamental, y como decís, no es solo la responsabilidad social, sino todo lo que eso implica, generar oportunidades. Esto no es caridad, sino generar capacidad de que más personas puedan desarrollar negocios. Entonces, ese compromiso genuino de causar un impacto de manera mancomunada con lo que hace lo público, lo cultural, lo académico, de verdad que es lo que transforma sociedades. Entonces, creo que en esas líneas en las que hemos trabajado por 100 años en este grupo, y es un orgullo hoy poder ser parte de esto, para que a futuro venga más gente y lo siga haciendo por muchos años y mejor. Miguel, el tema de calidad, que es bastante importante. O sea, nosotros somos colombianos, los colombianos somos cafeteros por naturaleza, casi que es un producto que siempre está en las casas, en las oficinas y demás. Normalmente uno habla con un argentino, el argentino te habla maravillas de sus carnes, uno habla con un chileno y el chileno te habla maravillas de sus vinos, y nosotros los colombianos obviamente hablamos maravillas de nuestro café, que es reconocido mundialmente. ¿Cómo se logra eso también? ¿Cómo se sigue generando esa cultura de calidad, de café? Ustedes tienen diferentes tipos de café para diferentes públicos, pero ¿cómo se logra eso? Porque hoy tienen inclusive exportaciones a varios países y demás. ¿Cómo es eso? Sí, digamos que, a ver, la calidad toca muchas partes de nuestro proceso y somos una compañía que afortunadamente tiene las mejores certificaciones de calidad a nivel mundial y eso nos permite ofrecerle soluciones de café a las mejores compañías del mundo. Nosotros asimismo tratamos de diseñar productos, tanto de nuestras marcas como desde los negocios B2B, que compran lo que los clientes y el mercado quieren y eso incluye temas del perfil de tasa que buscan, el precio que quieren tener y en eso nos dedicamos. Y yo te respondería para concretar que eso parte del consumidor. Somos una compañía convencida de entender el consumidor y de darle de manera diferenciada las propuestas mejor que nadie. Así trabajamos, así trabajamos y efectivamente Colombia como país tiene unas posibilidades de café muy importantes y hoy nos sentimos orgullosos de hacerlo desde Colombia y desde nuestras otras operaciones. Como te decía, hoy tenemos operaciones en Estados Unidos, hay otra planta de café del grupo en Chile, tenemos una operación en Malasia, entonces tenemos un negocio global de café que busca darle soluciones a los clientes. Oye Miguel, pues encantadísimo recorrer las calles de Medellín contigo, hablar acá de negocios, de sostenibilidad, de café. Qué rico que hayas aceptado la invitación a Business Trip y qué rico fue recorrer las calles de la ciudad contigo, muchas gracias. No hombre Camilo, a vos por la invitación, un gusto la conversada, muchas gracias. Ahí está Miguel Moreno, presidente del negocio de cafés del grupo Nutresa en Business Trip. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!